En el capítulo 35 se dio un nuevo reto por equipos, había 5 capitanes que tenían que escoger turno para que en ese orden, según el número que les toque, escoger los integrantes de su equipo. Una de los capitanes fue Corozo y también fue el primero en escoger la primera integrante, la cual fue Isabela. Como sabemos Isabela es una participante que cree que se las sabe todas y siempre pierde y en este caso Corozo la escogió porque según él, ella sabe de cocina. Ya saben que yo soy una dura en la cocina y que voy a sacar el grupo como sea adelante. La competencia empezó y como sabemos Corozo, que es capitán, de cocina no tiene mucha idea. Así que pasa el mando a Isabela, quien con mucho gusto lo aceptó y tomó las riendas del equipo y el capitán comenzó a obedecer sus órdenes al igual que el resto del equipo. Si me quieren como capitano pues, yo hago mi trabajo de capitana. Isabela se encargó de repartir el trabajo a cada uno y dio las instrucciones a seguir para según ella, preparar un plato espectacular. Los chefs comenzaron a pasar por las estaciones de cocina dando los mejores consejos a cada equipo para que prepararan su mejor plato. Y todos estaban muy agradecidos por recibir esa ayuda, menos Isabela. Y la Isabela, ella pues muchas veces quiere grillar, entonces que grille. Ojo se quema. Isabela es dictadora, pero yo soy chef. El chef llegó a ordenarse comenzar a hacer el sofrito, mientras Isabela decía que todavía no. Pero Jorge al estilo militar ordenó que se comenzara a hacer de inmediato, mientras se encontraba en la estación de Corozo. Y con esa orden lo dejó, y se dirigió a la de Isabela. Y mientras ella le respondía a Jorge, le hizo una seña a Corozo que entendí yo, porque no dijo palabra alguna que esperara y que cuando se fuera al chef, le decía qué hacer. Una vez ahí, el chef comenzó a corregirla, pues su técnica para hacer las pechugas estaba muy mal y fuera de eso, las empezó a hacer mucho antes de lo recomendado y con baja llama. Lo que haría que el pollo se zancochara en sus propias aguas. Jorge le ordenó que sacara las pechugas, a lo que ella se negó y le dijo que confiara en ella. Nuevamente, el chef le dejó en claro que esto no se trata de confianza, sino de técnica. No es que, no, esto no es un tema de confianza, es un tema de que estoy viendo que la técnica está mal. Pero ella dice que ya está clara y que ya lo ha hecho así y que va de frente. Que ella no va a confiar lo que hizo, don Jorge. Finalmente, Isabela no hizo caso y perdieron el reto. Bueno, ya vamos en el capítulo 35 y la Isabela sigue sin entender que los chefs son profesionales y estudiados en la materia. Y sobre todo que tienen muchos años de experiencia en lo que hace. Pero ella, de porfiada, sigue creyendo que sus conocimientos y experiencias superan a los de los chefs profesionales. Ya, sacala y se está zancochando. Ya, yo tengo práctica, yo estoy segura que va a salir delicioso. Sáquenlas, 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 vamos, sáquenlas. No, chef. En este reto hubo dos equipos ganadores de cuatro. Y por parte de los comensales su plato recibió muy buenas críticas, pero no le alcanzó para ganar. Otro gallo cantaría si como buena aprendiz hubiera hecho caso. La carne le hubiera quedado mucho mejor en todo sentido y ese le hubiera sumado puntos y lo más probable es que hubiera ganado. Isabela es así y tal vez nunca entienda. Lo que yo no entiendo es por qué durante y después de la visita del chef Jorge Rauch, Corozo siendo capitán, no se puso los pantalones y siguió las instrucciones del chef. Y no le ordenó a Isabela que también lo hiciera por el bien del equipo. Él prefirió obedecer las órdenes de una aprendiz, no de un profesional. No entiendo la lógica de estos participantes. Uno como televidente sabe y entiende que los chefs se llaman chef porque han estudiado y son profesionales en el tema. Por lo tanto, ellos saben lo que dicen. Mientras los que cocinan son aprendices y están lejos de igualar a los chefs en conocimientos y experiencia. Isabela habla mucho, alardea mucho, dice saber mucho, pero de resultados que confirmen lo que dicen, muy poco o nada. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.